bueno vámonos con otro capítulo de la radionovela el desaparecido muchas gracias a todas las personas que les gustó y apoyaron la radionovela del tímido el tímido ya llegó a su final muchas personas ya la escucharon se compartieron todos los capítulos que yo tengo y muchas gracias a todas las personas que le apoyaron esa radionovela muchas gracias y yo se la recomendé espero que mi recomendación haya sido de su agrado y bueno esta radionovela del tímido se compartió espero que si ya la escuchaste se haya sido de tu agrado si no la escuchaste te la recomiendo está completa por lo menos los capítulos que yo tengo tímido te recomiendo los chacales guana lola están tres radionovelas que están completas subidas y bueno la del desaparecido también ya primero dios o la vida ya va a estar también subida los capítulos que yo sé que yo tengo ahora bueno vamos a escuchar el siguiente capítulo de la radionovela el desaparecido ya casi en sus capítulos finales estás escuchando las radionovelas de Rosario ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña Cree en que ya se ha caído y vuelve por fío cadena Y llega el ojo de vidrio cuando menos esperaba Y otra vez lo traen a tiro como fiera corralada Este es Porfirio Cadena el ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido de la sierra del Guajuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes Violentas, sensacionales y audaces Nueva época llena de emociones con el ojo de vidrio ¡El desaparecido! El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Y en la rica hacienda de Eugenio Camargo Patrón Patrón, don Camargo ¿Qué quiere, Lencha? Estaba adormitando Pues, aquí venemos todos como usted ordenó hoy en la mañana Bueno, pásenle Ay, esta pata condenada no se me alivia Pásenle, pásenle Quiero hablar con ustedes, con todos Eh, eh, patrón Eh, ya le dijo Lencha que Porfirio había dejado amarrados comitos en el cuarto Donde tenían encerrada la huerquía Sí, ya me contó todas esas babosadas ¿Pos qué no pueden ustedes hacer una cosa bien, hombre? ¿Todo les sale de la patada? No sale A mí no, burros Yo sé hacer las cosas Pero con la pata quebrada no puedo levantarme para enseñarles cómo Bueno, yo quiero decirle una cosa, patrón Obedecí en todo lo que me mandó decir a Rutilo y a Remigio aquí presentes Eh, y Cobitos es hijo de gendarme Eh, más bien parece hijo de la guayaba Bueno, bueno Lo que quiero decir que luego no me vaya a cobrar las dos camisas y los dos pantalones que traen estos Y nos quedan muy grandes Eh, parece que la ropa anda sola Yo tuve que amarrarme los pantalones con un mecate Y no crean que les perdono lo que me hicieron Se los digo aquí delante del patrón Ah, pero Lenchita chula Si ahorita en la cocina, pues ya quedamos Bueno, bueno, pelados Esto es otra cosa Quiero decirles que muy pronto estaremos todos, si se portan bien, viviendo más cómodamente que aquí Ah, más Más Más, pero si aquí tenemos, digo, tiene todo Bueno, bueno, paren las orejas Me habló por lebra desde Monterrey el licenciado Madrazo Ándale Oigan, Rutilo y Remigio Ya que dejaron los vestidos de viejas ¿Para qué demonios se ponen antifazes? Eh, antifazes No, patrón No traíamos antifazes Son las orejas Pues sí, son las orejas porque nos pasamos muchos días sin tragar Pero ya se desquitaron en la cocina Oigan, ojeras es esto que tenemos aquí No, esas son orejas Cuando yo me río, todo mundo se rille Ríllense babosos Ah, qué buenos chascarríos me ha visto Sí, se viente usted unos muy buenos Bueno, bueno, esos ratitos de relajo son buenos para olvidarme de mi pata que todavía me duele Ese menso curandero que me trajeron me la dejó peor Y las sobadas tuyas de nada sirven, Lencha, me duele más Ah, pues es que necesito unos chiquiadores Al mismo tiempo de la sobada Y al mismo tiempo, pues un traguito de ron ¿De ron? Yo le entro ¿De ron? ¿De qué ron? Oh, pues del que toman los que se duermen Eh, oye, ¿cuál es ese ron? Pues, el ron casmuncho Bueno, ya cállense los hijos No me gustó el chascarrí Buenos los que yo digo Mejor que le pongan el ron, que toman los soldados ¿Y cuál es ese? Ah, el ron panfilas Los silencios, ranas, que va a predicar el saco Caray, hombre No puedo yo tener un poquito de humor porque luego, luego se sueltan Cállense todos o los mando a azotar El único que está serio y asustado por lo que hizo Porfirio Cadena es Cobitos Bueno, quiero decirles que el abogado Madrazo ya tiene en sus manos los documentos que lo hacen dueño absoluto del rancho El Teruel Viene para acá con gente muy autorizada Y como vamos, mita y mita Quiero decirles que ya se le llegó el hora a Eufemia y a Porfirio Cadena y a todos los demás Les vamos a quitar el rancho, lo único que les queda ¿Y el tesoro de Porfirio, oiga? Eso ya lo tengo asegurado pa' mí solito, Remigio, pa' mí solito Y nosotros queramos como el que chifló la loma Eso es harina de otro costal Por lo pronto mañana mismo aventamos como perros del mal a la niñita, a la Teles, a la Eufemia, al Alejandro y al Porfirio Cadena De nuestro rancho El Teruel Oiga, patrón Ese no es Ascarrillo, ¿verdad? Digo, pa' rirnos No, no, hombre, no, hombre Este no es Ascarrillo, es la verdad Pero de todos modos ¡Ríllense, sonsos! ¡Ríllense! Quiero decirles a todos ustedes, mis sirvientes Unos a fuerza y otros man que no queran Que el abogado madrazo me habló por lebra desde Monterrey Ande echando chispas porque Porfirio Cadena le quitó las escrituras del Teruel, ¿verdad, patrón? Sí Pero el pelado ese es abogado y si se prepone se vuelve a quedar con el rancho Yo conozco de leyes, ¿verdad, primo? Eh, sí, mucho ¿Estás bruto para las leyes? José ¿Qué tienes, de hincha, qué tienes? Viene pa' acá nada más de pasadita Porque lo importante es ir al Teruel y quitarle el rancho con escrituras y todo A Porfirio Cadena y todos los animales que están ahí ¿Animales? Sí, sí, eufemia, telésfora, la huerquía y etcétera, etcétera, etcétera Sí, lástima que yo tenga la pata quebrada si no yo me iba con él Porque para mí es el 50% de eso Vamos, mita y mita Eh, oiga, patrón ¿Y le hará bueno el trato? Porque, porque, pues, ese abogado tiene cara de ser trinquetes, oiga ¿Por qué crees que les dije a ustedes, a ti y a Rutilo, que se quedaran? Pues porque los necesito A Cobito es aquí presente también Y al otro pelado que está afuera es cuidando siempre la entrada Bueno, pero nosotros, pues, qué pitos vamos a tocar, don Eugenio Porque, con perdón de usted, promete mucho Pero a la hora de la hora, pues, sale como la tía Cleta Rutilo, hombre, recuerda que ahora soy policía, hombre Pues por eso menos confianza le tengo En el Teruel En la mitad que a mí me corresponde Sí Podemos vivir todos nosotros a cuerpo de rey Oye, primo Sí Rey es el animal ese que hace... Ese es güey, tú No se van a reír No se van a reír Bueno, pues, ni modo, hay que reírnos, primo Sí Vamos a reírnos Ya Ya Ahora los sangrones son ustedes par de mensos Te diré una cosa Oigan, estos onzos pa' que se alegren Esta hacienda la tengo muy descuidada y no tengo gente pa' arreglarla Y de dinero, pues, ando muy escasón Ay, no se queje, patrón Me falta el efectivo, Lencha Y tú menos que cualquiera te atrevas a hablar de dinero Tú me robaste más de cien mil pesos de gracia Ah, chihuahua, pa' que le recordé Y tú tuviste mucha culpa en eso, Remigio Ah, bueno, pero eso ya pasó, patrón Lo que pasó voló, patrón Sí, lo que pasó voló, porque les conviene Esa es una deuda muy grande que ustedes me tienen que pagar con trabajo Anda Porque tú también estuviste disfrutando de mi dinero, no te hagas No es cierto, nunca alcancé nada Eso ya pasó, pero me deben y eso no pasa No, no pasa, se atora Todo yo, todo yo Por eso ustedes no levantan la cabeza Aprendan a acobitos aquí presente que ni pío dice Y me está ayudando muy bien A mí el patrón me tiene agarrada Las radionovelas de Rosario Patrón, la tiene agarrada la Lencha Recuerde que es el amor de mi peda Ese me hace que te mordites la lengua, muy grosso Dejen decirles cómo están las cosas, Onsos Miren, ahora sí, de una vez por todas Le llegó la hora a Porfirio Cadena ¿Cómo es eso? Y no nomás a Porfirio, sino a toda su ralea Les vamos a quitar todo el rancho el Teruel Que está remozado hasta eso Remosado, remozado Ah, es cuando anda uno mucho caballo No, 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 eso es rosado Espérate, Rutilo, espérate Aquí los chascarríos los digo yo Está bueno, está bueno Digo que el Teruel está muy arreglado Como les dije el otro día El pelado madrazo, el abogado Le metió mucho dinero Entonces, nada nos cuesta dejar esta hacienda Para irnos a vivir allá Es que hasta alberca tiene ¿Y eso qué tiene que ver? Pues usted nunca se baña ¿Cómo que no, Sonsa? Ahorita porque tengo la... Ay, 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 me lastimé por estar hablando Ay, me lastimé al moverme ahorita, mujer Bueno, quítame esta fresada tan pesada, Lencha De pronto me lastima Ah, sí, patrón Digo, nosotros podemos hacer una familia Sí, bueno, ¿y quién va a ser el papá? Yo, yo El padre de todos ustedes soy yo Y la mamá soy yo Parece que estamos jugando a las comiditas En serio, hombre, en serio Entiendan que es una muy buena oportunidad Ah, y otra cosa Me dijo el abogado cuando me habló por teléfono Que Porfirio Cadena está muerto para Monterrey ¿Cómo? ¿Qué? Se murió en Monterrey Y vive en el Teruel Oye, pues, ¿de cuál fumó, patrón? Osmán, que parezca mentira en Sinaero, tío El truquito aquel de cambiar el cadáver de Quiroso Diciendo que era Porfirio Ha funcionado muy bien en Monterrey Ah, pues es que la policía es más bruta que un rollo de alambre Se está haciendo hechas chispas, hechas piedras Yo digo, yo digo, otra policía, patrón Bueno, pues, nomás figúrense El Teruel tiene todo Hasta sí los llenos de grano y un lujo bruto Como me corresponde a una personalidad como soy yo Oh, como semos todos Pues abusados todos, no me atonten Ay, 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 mi pata, otra vez Oye, Lencha, no me trajites el tecito que te pedí Ahorita se lo traigo, patrón Pues es que el agua no se calentaba ¿Se calentaba el agua? Pues no La tiré y puse otra nueva, a ver si así Bueno, 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 ahorita vas Como les decía, muchachos El asunto está muy bueno Es un negocio redondo Como la panza suya, patrón ¿Qué? No, nada, nada Oiga, patrón, pero a Porfirio todavía le queda Además del Teruel Un gran tesoro en la sierra, acuérdese Eso nomás es mío De eso sí no puedo compartir Oiga, pues usted es como el asedón Nomás para adentro, pues El tesoro de Porfirio Cadena lo tengo yo asegurado Para mí, pelaos Mientras ustedes andaban allá haciéndose huelles Con mi dinero por Reynosa Yo hablé con el presidente municipal de las cruces Y él solito me arregló todo por una módica suma de dinero ¿Pues qué creen, que soy muy bruto o qué? Las dos cosas ¿Qué estás rebuznando tú? No, 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 nada, 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 nada Si antes digan que comparto el Teruel con ustedes No debía de darles nada con todo lo que me han hecho Hasta tratar de matarme Yo como policía que soy Debía refundirlos en el bote Les estoy haciendo un favor Mira, ya ni le sigas, primo Porque al rato vamos a tener que pagar el favor Pues sí, es la verdad Ay, 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 mi pata Ese tesoro es pa' mí solito y punto Y como siempre Nosotros nos quedamos como el que cifló la loma No revuelvas el asado con los frijoles Eso es harina de otro costal Por lo pronto mañana mismo aventamos como perros del mal A la niñita, a la Teles, a la Eufemia A la fregada Al tal Alejandro que me cae como pata en mula Y al desgracio de Porfirio Cadena Todos van pa'jueras de nuestro hermoso rancho el Teruel Y todo es mío, mío Digo, 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 de todos De todos nosotros Oiga, eso no es chascarrío, ¿verdad, patrón? Digo, para rirnos No, hombre, no, hombre Este no es chascarrío Es la verdad Pero de todas maneras Sorrillanse, son, sorrillanse Y en el ahora lujoso rancho el Teruel Propiedad auténtica de Eufemia Pero codiciado por muchos Las pasiones continuaban encendiéndose Alejandro Hijo auténtico de Porfirio Cadena Inducido por Mari Ha vuelto a ingerir licor Y eso le afectó mucho Bueno Parece que Porfirio no es tan tonto Sabe que yo estoy molesto Por lo que me dijo Y ahora ya estoy armado Me meteré a mi cuarto A tomar un trago Hoy tengo que aclarar muchas cosas Con Alejandro, mi hijo Él sabe que Mari anda conmigo Y no debe meterse Caray, man, que estas cosas Entre un padre y un hijo Pues como que se sienten medio atravesadas Pero yo ya estoy grande Necesito la compañía de una mujer Ahora que, pues noté algo más En los ojos de mi hijo ¿Qué será? Hubo mucha cola en lo que me dijo Pues que se traerá este muchacho Lo malo es que ya tomó Y cuando lo hace se vuelve loco Ancine es como ha hecho Las peores tarugadas Es capaz de matar a cualquiera Hasta a su propio padre Ay, caray Nada más con pensarlo Como que se me enchina el cuerpo Bueno Lo importante es que yo tengo que dejar Muy bien claro ante todos Menos ante eufemia Que aquí en este rancho Las cosas se hacen como yo digo Y que no vuelvan a correr De este rancho a Mari Porque se las tienen que ver conmigo Hoy es el día Ya sembré todo el veneno necesario Para lograr lo que yo quiero Alejandro sabe que Porfirio me pretende Porfirio cree que es Alejandro Las viejas locas Eufemia y Teles Están que prenden de celos La huerquita Gaby Ya se llevó su buen susto Cuando se la raptó el abogado madrazo Ay, este día es muy importante para mí La bella mujer Se admiraba a sí misma Frente a un enorme espejo antiguo Que el abogado madrazo Había ordenado colocar en aquella recámara ¿Dónde? ¿Dónde van a comparar mi belleza? Con la vieja fodonga de Teles Me la llevo de calle Ahora que Lo importante es seguir Con mi papelito de arrepentida Y no tardaré en quedarme Con el tesoro de Porfirio Cadena Y el amor El cariño de Alejandro Es guapo Muy guapo Me gusta Ateles y Eufemia No saben en la que se metieron al insulto Están escuchando las radionovelas de Rosario Cuando me corrieron Cuando me exigieron que no regresara a este rancho Nada más que debido a este cuerpo maravilloso que tengo Y esta carita bella e inocente pues Porfirio Cadena inmediatamente cayó Mi venganza va a ser muy productiva Y hasta la niñita me la va a pagar Porque me cae corta Pesada como una piedra Bien Para comenzar bien el día Voy a nadar a mi alberca A propósito La alberca puede ser un medio muy bueno Para vengarme de la niñita esa Si La alberca puede ser desaparecer a una niñita Fácilmente Porque una niñita Que no sabe nadar bien Pues Se puede ahogar Se puede ahogar Sabrá nadar Le gustara meterse a la alberca Estás escuchando las radionovelas de Rosario Yo sí ¿Está bueno el desayuno? Yo sí Yo no A mí también se me atraganta la tragazón ¿Te fijaste, Sam? Como anoche habló Porfirio con Alejandro en el patio Junto a la alberca Sí Y eso es lo que no me gusta ¿No te gusta qué? Que tengamos que estar como fisgonas Vigilando a los hombres Para ver si se meten con la tal Mari Esa mosquita muerta Algo se trae Si quieren yo voy y hablo con ella Tú termina tu vaso de leche Eso es lo que has de hacer Pues mira, eufemia Lo que sea de pelar que se vaya remojando ¿No crees, Sam? ¿A qué te refieres? Pues vamos yo y tú a hablar con Porfirio Vamos a comenzar el día agarrando el toro por los cuernos Vamos ¿A ti quién te está hablando? Yo quiero ir con ustedes Mira, Gaby Estas cosas son de mayores Tú eres una niña Entonces usted no me quiere Sí, te queremos Pero no te metas en esto Es para mayores A veces me siento muy feliz Cuando veo que ustedes dos son mis mamás Una niña no puede tener dos mamás Yo nunca Yo no tuve ni una Ahora tengo a mamá Teles y a mamá Eufemia Bueno, bueno, bueno Eso lo hablamos otra vez Ven tu eufemia Vamos a ponerle las peras a cuatro reales a Porfirio Vamos a exigirle que corra mucho para la fregada a la tal Mari Vamos Gaby, no te muevas de aquí Para nada ¿Me vas a obedecer? No Digo sí Míralo, míralo Allá va para el cuarto de él ¿Y Alejandro? El árbol verde ¿Quién sabe? Todavía no se levanta ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? Porfirio ¿Qué pasó? Queremos hablar muy seriamente contigo Bueno, ¿y ahora qué quieren? Ya les dije que no sean malas con esa muchacha Esa muchacha Esa muchacha Les está jugando el dedo en la boca a ti y a Alejandro Teles, ese es mi asunto Oh, de mi hijo Tú no tienes por qué meterte Es que, Porfirio Esa mujer está metiendo veneno Pero, ¿qué les pasa a ustedes, par de celosas? Esa mujer no está haciendo nada malo Nada ¿Qué no saben ustedes perdonar? Porque una persona haya sido mala Por eso tiene que serlo siempre ¿No aceptan ustedes el perdón? Todos en la vida cometemos errores Y ya lo saben Se los dije muy claro Gústele o no a Kensei ¿Ya oyeron? Esa pobre mujer necesita cariño, comprensión Me la encargó muy especialmente el padre Gutiérrez Pero, ¿qué? Pero nada Han sido muy groseras con ella Quiero que le pidan perdón ¿Qué? ¿Qué? Mira, me voy a meter a la alberca con la señorita Mari Me lleva Ya anda conquistando a Gaby también ¿Qué se trae esta sonza? Allá va, meneándose toda en traje de paño Bueno, bueno, bueno No se queden con la boca abierta como tontas Con permiso Voy a hablar con Alejandro Y él también tiene que hacer lo que yo mande Y si no le gusta ¡Que se largue! ¿Estás escuchando las radio novelas de Rafael? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Cree en que ya se ha caído Y vuelve por fío cadena Llega y el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena Porfirio Cadena El legendario bandido de la sierra de Nguajuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Estás escuchando las radio novelas de Rosario Gutiérrez ¿Cómo ven a Porfirio Cadena? Vienen yerbados por la mar Y por lamentada Mari Lo que hacen las mujeres Y como les dije Si la Mari hace que A veces Los hombres somos los títeres de las mujeres Y la mujer hace que uno haga bien Hace uno bien Si lo hacen que haga uno mal Hace uno mal Lamentablemente muchos hombres Suelen ser los títeres de las mujeres Y a veces dicen Que viceversa Bueno Es una radio novela Y ninguno se deja entrar en el drama ¿Verdad? O en la trama Este fue un capítulo más de la radio novela El desaparecido Nos escuchamos en los próximos capítulos Estás escuchando las radio novelas de Rosario Gutiérrez Recordar y seguir